Ahora sí tomamos un avión y nos vamos directamente a Estados Unidos porque se lleva a cabo la tercera fecha de IndyCar en Long Beach con un Agustín Canapino que sigue sumando experiencia dentro de la categoría. Vamos a ver cómo le fue al arrecifeño también de la voz de Julián García. Agustín Canapino disputó la tercera fecha de la temporada 2023 de la IndyCar Series en el callejero de Long Beach. En un fin de semana donde buscaba sumar experiencia el piloto de arrecifes por primera vez corriendo en este trazado callejero. Canapino había clasificado en el puesto 26 y después vino la carrera el domingo a 85 vueltas donde empezó ganando terreno en las vueltas iniciales sin entrar en roces. Quería avanzar en el clasificador. Llegó la vuelta 23 y Agustín junto al equipo Funko Racing decidió una estrategia diferente a la del resto de los competidores que habían ingresado a la zona de boxes para hacer la detención. Y sin embargo el argentino continuó en pista y llegó a estar liderando la carrera. Había una neutralización y después del relanzamiento Canapino estuvo al frente por más de una vuelta. Sin embargo se encontró con su compañero de equipo Callum Aylot que lo perjudicó en una maniobra. Después se enredó cuando el pelotón lo alcanzó a Agustín Canapino. Tuvo un roce con Hélio Castro Neves, dañó la parte delantera del auto y debió ingresar a la zona de boxes. Parecía que iba a ser abandono para Agustín Canapino pero vueltas más tardes pudo continuar en carrera. Volvió a pista para sumar experiencia, para seguir acumulando kilómetros a bordo de un IndyCar y finalizó en el puesto 25. Un fin de semana que si bien no pudo ver la bandera cuadros en la posición que quería, llegó a estar liderando la carrera y eso fue sin duda lo más positivo. La victoria quedó en manos de Kyle Kirkwood, fue segundo Román Grosjean y el podio lo completó Marcus Eriksson. Recordamos que la próxima fecha para Canapino en la IndyCar será el fin de semana del 30 de abril en el circuito de Barber en Alabama.